Es una mezcla entre el regional mexicano y muchas de nuestras influencias, que es el R&B, el pop y el K-pop. Por eso es lo kawaii, porque se escucha como muy tierno, como muy rosita, con brillitos, pero no deja de tener la esencia regional porque utilizamos los elementos del regional. Y ya pues yo dije, no, pues yo voy a cantar lo que me pasa a mí, que estaba chido porque pues muchas mujeres ya también conectan, porque dicen de que, ay, a mí no me gustaban los corridos, pero ahora sí con los tuyos sí los puedo cantar porque me identifico, y ya es. Quisiera no haber coincidido contigo en ese preciso lugar, y justo ese día me dijiste que no me podrías dejar de extrañar. Tonta, si el corazón no se equivoca, ¿por qué me pasan estas cosas? Todo este tiempo está otra y me sentí como una tonta. Bienvenidos a Un Toquín Más, yo soy Pepe, y miren nada más, aquí tenemos el día de hoy, Nani, un aplauso por favor. Gracias, Pepe, gracias por recibirme aquí, qué emoción. No, cuando quieras, aquí felices de que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, la verdad estoy muy contenta, es mi primera vez en Ciudad de México, haciendo así medios y conociendo a mucha gente, y estoy bien emocionada. Es que vienes desde Monterrey, ¿no? Sí, así es, yo vengo desde Monterrey. ¿Y qué tal te ha tratado la Ciudad de México? Ay, me encanta, ustedes tienen el mejor clima, qué rico, es que también en Monterrey está el calorón de que amando poder, entonces ahorita aquí estoy de que en la gloria. Bueno, por el frío, ¿a poco no te cara luego el friecito de la noche? Sí, bueno, sí, pero duerme bien a gusto, duerme bien a gusto. Eso sí. Nos vienes presentando canciones, ah, porque déjenme contarles que ella canta Corridos Tumbados Kawaii. Sí, Corridos Kawaii. Ok, cuéntanos cómo está eso de los Corridos Tumbados Kawaii. Pues es una mezcla entre el regional mexicano y muchas de nuestras influencias, que es el R&B, el pop y el K-pop. Por eso es lo Kawaii, porque se escucha como muy tierno, como muy rosita, con brillitos, pero no deja de tener la esencia regional porque utilizamos los elementos del regional, que son las chachetas, el trombón, el tololoche, pero pues todo suena como que un poquito más, como más bonito, no sé, le pusimos brillitos, se hace cuenta. Pero está perfecto, ¿no? Porque justo, o sea, a ver, a quién reconocemos de Corridos Tumbados son, pues, Peso Pluma, este... Exacto, Natanael. Natanael, puros hombres. Y escuchar este ritmo con una voz femenina se escucha muy cool también. Sí, de hecho, justamente eso, o sea, como que yo sentía que hacían falta corridos de morritas para morritas también, ¿sabes? Porque pues los hombres cantan cosas que les pasan a los hombres, ¿no? Y ya pues yo dije, no, pues yo voy a cantar lo que me pasa a mí y que estaba chido porque pues muchas mujeres ya también conectan, porque dicen de que, ay, a mí no me gustaban los corridos, pero ahora sí con las tuyas sí los puedo cantar porque me identifico y ya eso. Es que eso, ¿no? O sea, no sea a ustedes, por ejemplo, que les conflictúa cuando un... Es la voz de un hombre, luego la letra habla en masculino. Claro, sí, sí. Pero a ustedes no es como confuso o les da igual como de, ah, yo la canto tal cual es la letra. O sea, por ejemplo, cuando es que se suena de hombre, de voz masculina. No, obviamente como que se siente de rarilla, ¿no? Como que decir en hombre y más que nada a mí me pasa que cuando luego las quiero cantar también abajo y lo hay seguro de mensajes. Sí, también. Y es de que, ay, quiero cantarla bien. Y no, como cantamos las de Ana Gabriel y las de Gloria Trevi, así es de que, ah, o sea, se siente. Es que te digo porque también para los hombres es raro el ser de la gata, ¿sabes? Ah, exacto. O Rosa Pastel también. Ay, que yo tengo un cover de Rosa Pastel. Sí, ya lo escuchamos, está muy cool. Gracias, gracias. Y justo como decías, o sea, es de Corridos Tumbados y que hay mejor que una canción tan, pues, no sé si decir femenina, pero es muy rosa, muy, muy... Sí, y aparte es muy icónica del pop mexicano. Y neta, sí, hasta los hombres la cantan de que, o sea, cuando yo la he cantado es de que también los hombres, ya, está bien chido porque pues dicen de que, ah, mira, a mí también me gustan los corridos y qué chido que puedo cantar de los dos, ¿no? Sí, de hecho, ahí vamos a dejar el QR para que vayan a escuchar este rosa pastel de Nani en la versión corridos, tumbados, kawaii. Corridos kawaii, sí, corridos kawaii. Corridos kawaii, sí, corridos kawaii está más chiquito. Oye, ¿y quiénes son tus influencias? O sea, como que, o sea, solo te dedicaste a los corridos tumbados o también te gustan otros géneros? Pues la verdad tengo, es que yo soy un tutti-frutti en Spotify, o sea, yo soy de que mi papá, por ejemplo, mi papá es súper rockero y mi mamá es más como de regional, de pop en inglés, de que es el indión y así, entonces yo crecí escuchando de todo y pues soy norteña, entonces literalmente en toda la cuadra era puro regional, era de pesado, duelo, entonces de ahí traigo como que toda la mezcolanza. Y aparte a mí también me gusta mucho el R&B, el urbano, me gusta todo lo que están haciendo las artistas y la gente de Corea, como Blackpink y todo eso, la neta, los admiro bastante. Y pues nada, de ahí ando como que agarrando todo y de ahí salió la Nani y los corridos. Y ahora que lo piensas, estás aprovechando súper bien, porque justo el K-pop y toda esta corriente ha sonado muy fuerte aquí en México, entonces tú lo hiciste muy mexicano, con esos toques kawaii. Sí, kawaii, bonito. Estás aprovechando. Sí, sí, porque la neta que sí queríamos, o sea, yo dije, si voy a ser regional, quiero hacerlo a mi estilo, o sea, tampoco queremos sonar igual que todos los que están sonando y más que nada por el hecho también de ser muy auténtico, ¿no? Como que yo soy muy fiel a mi proyecto, que es que eso no lo diría Nani, o sea, yo lo tengo que hacer así. Ok, perfecto. Pues nos gustaría escucharte más adelantito, más adelantito, pero así nos vas a regalar una canción. Sí, nombre las que quieran, las que quieran. Perfecto. Antes de pasar con la cancioncita, te comento, aquí en Toquín siempre tenemos una dinámica. Ok, ok. Son distintas, pero en este caso a ti te tocó, mira, dentro de este pollito, del pollito King, hay unos huevitos. ¡Qué hermoso! Se parece al Chukitrui. Es que, mira, yo inventé un Pokémon. ¿Te gusta Pokémon? Más o menos, o sea... Bueno, ¿conoces el Togepi? Es una bolita chiquita blanca que la trae la Misty. Bueno, es un Pokémon, es el que le hace... ¿No lo conoces? A lo mejor sí, a lo mejor por el sonido, sí. Bueno, yo lo adopté porque le hago... y lo meto en mis canciones y literalmente es un pollito y ahora que lo veo, ¡ay! Se mete un Chukitrui, ¡qué hermoso! Mira, coincidencias. Buenas coincidencias. Sí, sí, sí. Pues mira, te explico, adentro de cada huevito vienen algunos nombres de algunos artistas. Ok, ok. Vas a sacar tres huevitos y me vas a decir, de esos tres, ¿a quién le haces un tributo? Va. ¿A quién le escribirías tú una canción? ¿A qué artista le escribías una canción? Ok. ¿Y con quién colaborarías? Ok. ¿Vale? Tributo, composición y colaboración. Exacto. Ok. A ver, vamos a ver. Ahí está variado, ¿eh? Ahí está variado el... hay de todos los géneros, eso sí también debe estar. Agarra una rosita, ok. Me encanta. ¿Quieres de uno por uno o de uno de los tres? ¡Ah, como tú! A ver, vamos a abrir ese. Sí. A ver. A ver. Dice... ¿Este sería aquel primero o el tributo? Ok. Ah, ok. Ah, ok. De los tres tú eliges a quién. ¡Ah! Me tocó Relsby. Ok, Relsby, ok. A ver. Voy a ponerlo aquí. Claro. Este es... Este, pues... Dicen... Dicen... Los Acosta. ¡Wow! Ok, súper random, sí. Ok, súper random, sí. Exacto. Mis primos. Mis primos. Es que yo mi apellido también Acosta, por eso digo mis primos. Dani Acosta, entonces. Sí, mi nombre secreto. El nombre secreto, Dani. A ver. Pero aquí te tocó Relsby. Ah, Joss Bones. Ah, mira, Joss Bones, que también es una mujer que anda en su momento también. Sí, 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 claro, la súper admiro bastante. Ay, a ver, estaría súper... De estos tres. Primero, ¿a quién le escribirías tú una canción? ¿A quién te gustaría tú regalarle una canción o que tú escribas y que digas, me gustaría escucharla con tu voz? Definitivamente a Joss Bones. Ok. A Joss Bones me encantaría. Me gusta mucho su voz, desde que estaba chiquilla la escuchaba y pues que te digo que me gusta mucho el hermano. Y siento que es una de las exponentes del Urbano Femenina súper top. Por un momento yo creí que ibas a decir que colaborarías con ella. Dije, oh, pues estaría muy cool. Ay, es que está difícil, también me tocó difícil. A ver, entonces, ¿con quién colaborarías? Con Relsby. Sí, estaría muy cool. Es que sí, Relsby también me encanta. Ay, no, lo amo demasiado. Es difícil, es que era muy difícil no hacer algo con Relsby, ¿sabes? Sí, también que otro que está en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, ya definitivo, ¿le harías? Sí, al tributo, yo creo que también más que a los... O sea, costa más que nada, pues también por, o sea, honrar toda la trayectoria que trae. O sea, algo increíble. Por eso volaba, pensé, ay, un tributo para ellos. Porque me gustaría hacerlo también a mi estilo de corridos que guay. Sí, pues está muy cool. O sea, estaría muy chido que no le haces colabores con Relsby. Sí. Eso de que les pido hacer una canción a Just Once. Estuvo bueno, estuvo bueno. Sí, 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 bendito Dios. Mira, yo siento que todo, si tú lo crees, crees muy fuerte, sí pasa. Sí pasa. Ya veremos. Es realidad, sí. Ahora sí, Nani, nos gustaría escucharte qué canción nos vas a regalar. Ay, sí, pues les voy a cantar la Monster High. Bueno, se llama Monster High. Y es una canción que escribí junto a mi amiga Sam Vázquez, que también es una cantante de Monterrey. Y está muy bonita, literalmente es un corrido muy kawaii con muchos brillitos. Y les voy a también adelantar un poquito de mi próximo sencillo. Ah, ok. Que se llama Tonta. Va a salir en una semanita y cacho. Para que vayan también a mis redes sociales y a ver si les gusta. Es un, no es un corrido kawaii, pero es una cumbia kawaii. Ah, ok, ok. Esa zona es muy interesante también. Sí, 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 le quisimos meter nuestro toque. Perfecto. Pues vamos a escuchar Tonta y... Monster High. Monster High. Nena, ponle highlight, que no falte el bling bling. Las uñas bien largas, también las pestañas, producida pa' salir. Lacey, Susan, Rosa, flow de Hello Kitty. Montada en la troca, ando con las morras, rumbeando en la city. La faldita bien rabona, con el babe siempre en la boca. Tengo carita de loca y sabes que eso te provoca. No soy Barbie, yo soy braz. Me pongo bien Monster High, lente oscuro pa' disimular. Por si acaso me topan por ahí. No te quiero ilusionar, la neta no se va a armar. Ya vi que quieres jugar, siempre me andas dando like. Su compa Nani, yay. No dimos un tiempo porque todo estaba mal, no va a funcionar. Tengo mil pedos y te quieres alejar, esa es la verdad. Quisiera no haber coincidido contigo en ese preciso lugar. Y justo ese día me dijiste que no me podías dejar de extrañar. Tonta, si el corazón no se equivoca, ¿por qué me pasan estas cosas? Todo este tiempo estaba otra y me sentí como una tonta. Si el corazón no se equivoca, ¿por qué me pasan estas cosas? Todo este tiempo estaba otra, otra, ay. Ay, 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 ay. ¡Muy bien! Gracias. Ahí está Monster High, que es la más reciente canción, ¿no? Sí, Monster High tiene muy poquito, tiene poquito que salió. Y Tonta va a ser la próxima en salir. ¿En qué te inspiraron para hacer esta canción? ¿O es tuya o es de Sam? La escribimos juntas. Ah, ok. Literalmente salió después de una pijamada. Es que es muy cotorreo de morritas. O sea, es de que decir, no soy Barbie, yo soy Bratz. Y es porque literalmente estábamos platicando de nuestras experiencias de la infancia. De que, oye, yo chiquita, yo tenía más Bratz que Barbies. Porque, no sé, me gustaban más que las Monster High. Y ella de que, sí, también las Monster High. Entonces, de ahí nació como esta idea, digamos, era una canción de cosas que nos gustan a nosotros, a las morritas, ¿no? Ajá. Y Tonta, pues Tonta es una historia de una infidelidad. Es literalmente cómo te hace sentir una infidelidad, te sientes como una tonta. Pero, pues, es una historia de ahí, de una conocida que no la voy a decir. Obviamente, no, no, no. Pero, pues, la idea de hacer música también es curar heridas, ¿no? Entonces, por eso quisimos hacer esta canción. Y por un momento yo pensé que era una historia propia. Dije, no voy a hacer, tú escribiste esa canción. Ay, no, es que todo te... Bueno, a mí me pasa cuando le pasa a alguien muy cercano. A mí me lo siento igual, ¿no? Entonces, eso también me ayuda mucho a comportar. Pero nunca has pasado por una infidelidad. Que yo sepa, no. Ah, ok, bueno. Espero, espero. Mientras tú lo sepas, todo bien. Sí, 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 sí. Sí, no, no, y no. Y ahí yo lloro. ¡Ay, yo lloro! Yo lloro. Pero cantando Tonta. Igual ya podemos escuchar Monster High, este, Tonta todavía no está en plataformas, o sí ya está, o... Va a estar en una semanita, el 28 de noviembre sale. Ah, ok, vamos a estar pendientes. Igual dejamos las redes sociales de Nani para que vayan a checar y no se les pase que va a estar la canción. Sí. Y muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, ustedes. Antes de que te nos escapes, por favor, fírmanos el disco de Toquín para que te quedes aquí con nosotros en el muro. Wow, de verdad, qué honor, déjame ir. Puedes rayonearlo como quieras, ¿eh? No te limites. ¿En serio puedo ponerle cualquier cosa? Sí, donde quieras, donde quieras, como quieras. Ok, 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 a ver. ¡Ay! Ya me equivoqué. Ya, justo ahí no era, fíjate. Ahí no era, de que en todos lados menos de aquí. Déjame, le pongo... Puros corridos, kawaii. Y un corazón. Yo era la niña de los plumones. De los plumones. Sí. Y pues miren, ahí está la firma de Nani. ¡Yay! Muchísimas gracias. Vamos a estar al pendiente de las canciones. Les repito, ahí va a ser QR con la canción de Mozart High para que vayan a escucharla. Igual también Rosa Pastel. Sí. ¿Quieres dejar alguna otra? 4, 4, 4. Es una canción que también tiene un poquito que salió. Es una canción que de hecho es porque mete a tu el 4, 4, 4, 4. Literalmente se habla de la manifestada y cosas de la vida, ¿no? Cosas del universo. Muy de morrito. Para que vayan a verla. Me encanta, me encanta que digas muy de morrita. Es que sí, se sabe. Nani, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuando quieras regresar aquí a la Ciudad de México, ¿sabes que esta es tu casa? Ay, muchas gracias. Y aquí será bien recibida. Sí, gracias, gracias. Espero verlos de nuevo pronto en algún chocito para que vayan. Y cuando me tengo que venir a cantar aquí, tienes que ir. Avisanos si llegamos. Vaya, dijeron. Súper, gracias. Muchas gracias. Recuerden, yo soy Pepe y estuvimos con... Nani. Nos vemos en el próximo toquín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!